El Espíritu Santo y caminar en el Espíritu La relación de Dios con el hombre Es muy importante entender la relación de Dios con el hombre Dios siempre se ha relacionado con el hombre Él creó la tierra, Él nos creó Antes que viniera Cristo, Dios estaba sobre el hombre Venía al hombre, se manifestaba al hombre en una voz En un ángel, en una luz, en una nube Los profetas decían así dice Dios, así dice Jehová Vino a mí la palabra de Jehová Vino a mi Dios, se manifestó a mi Dios Y Dios se manifestaba al hombre, estaba por sobre el hombre Cuando vino Cristo, Emanuel, Dios con nosotros Dios está entonces ahora con el hombre Ya desaparece, así dice Jehová, así dice el Señor Y entonces Dios empieza a expresar De cierto les digo, porque era Dios encarnado Dios podía ser tocado, podía ser visto en la persona de Jesús Pero entonces Jesús muere y resucita Y asciende a la diestra del Padre Y desde que resucitó y ascendió hasta hoy Después de enviarnos el Espíritu Santo Dios vino a habitar dentro de todos los que recibimos a Jesús Y ahora Dios está dentro de nosotros Y ya no decimos de cierto les digo Ni decimos así dice Jehová Ahora simplemente declaramos la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es lo que Dios habla Por medio de lo que está escrito Sobre el hombre en el Antiguo Testamento Con el hombre en los Evangelios Dentro del hombre en el Nuevo Testamento Sobre el hombre antes que viniera Cristo Con el hombre cuando Cristo vino Era Dios encarnado Dentro de nosotros Desde que Jesús resucitó Y ascendió al cielo Y envió al Espíritu Santo en Pentecostés Si alguna vez has escuchado la frase El Espíritu Santo Y quieres saber lo que significa ¿Por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia Donde se presenta al mundo Antes de Dios darle forma Como un lugar oscuro y caótico El Espíritu de Dios está ahí Sobre todo el caos Moviéndose Listo para traer vida Orden y belleza Pero ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos Hablan de la presencia personal de Dios La palabra hebrea es Ruach Ruach Tienes que carraspear al final Entonces ¿Qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas Pero lo que todas tienen en común es energía Energía ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan O que se nezan las ramas de los árboles Sí, el viento En hebreo Eso es Ruach Ahora respira profundamente ¿Sientes eso dentro de ti? Sí El aire Específicamente la energía La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente Eso también es Ruach Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios Así como el viento y el aliento son invisibles El Espíritu de Dios es invisible El viento es poderoso Y el Espíritu de Dios es poderoso Así como el aliento nos mantiene con vida El Espíritu de Dios sustenta toda la vida Sí, Ruach Mientras continuamos a través de la historia bíblica Vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños Y luego le sucede un hombre llamado Besalel, quien es un gran artista El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios Exactamente, este es el problema como lo vieron los profetas Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno Los humanos habían cedido al malo Habían desatado el caos en él a través de su injusticia Un nuevo tipo de desorden Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría Así como en Génesis 1 Pero ahora para transformar el corazón del hombre Para capacitar a la gente Para amar a Dios y a los demás ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús Al principio de su misión Hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación Vemos que esto sucede cuando él sana a las personas o les perdona sus pecados Él está creando vida donde antes había muerte Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar Pero incluso ahí el Espíritu de Dios está obrando Los primeros discípulos de Jesús quienes lo vieron resucitado de los muertos Dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos Este es el principio de la nueva creación Sí, y esta todavía continúa Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación Y compartan las buenas nuevas Y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros Sí, guiando a las personas hacia Jesús Transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad Viviendo en un mundo nuevo Permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida El Espíritu Santo vino a usted y entró en usted cuando recibió a Cristo En ese mismo momento, cuando usted recibió a Cristo También recibió el Espíritu Santo Juan 7, del 37 al 39, lo dice y lo asegura Jesús En el último día, el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba De aquel que cree en mí, como dice la Escritura Brotarán ríos de agua viva Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía Claramente está diciendo aquí Jesús que cuando creemos en Él Recibimos al Espíritu Santo Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado No había muerto en la cruz Ni había resucitado En Hechos 2, 38 Ya ha resucitado Jesús Les dice Pedro a la multitud Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo El Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios Que recibimos desde el momento en que recibimos a Jesús Ahora hay quienes viven en la carne Hay quienes como estudiábamos hace un rato Le dan lugar al ego Y entonces vuelven a lo mismo de antes Y vuelven a tropezar con las actitudes de antes Y las acciones de antes Y los pecados de antes Sin embargo Jesús sigue adentro de ellos El Espíritu sigue adentro de ellos Primera de Corintios 3, 16 al 17 Le está diciendo Pablo a una iglesia A quienes los acusa de más de 17 pecados diferentes Les dice ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos Son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo Pues el templo de Dios es santo Y ustedes son este templo Si un cristiano peca Si un cristiano vuelve a lo mismo de antes El Espíritu no se sale de él Dios lo va a disciplinar Y si persiste en pecar Estamos leyendo aquí Este escrito Dios lo va a destruir ¿Por qué? Porque este cuerpo Desde que recibimos a Cristo Ya no nos pertenece Este cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo Está dentro de nosotros Pero eso no significa que estamos llenos con el Espíritu Santo El Espíritu Santo puede estar apagado dentro de nosotros O puede estar contristado dentro de nosotros Y no se manifiesta Hay una historia muy interesante Que escuché hace muchos años De una iglesia donde el pastor tenía doctorado en teología Pero era muy gruñón Y siempre andaba como que de mal humor Y contestaba mal Y en una reunión al final de una de las reuniones Dos ancianitas analfabetas Campesinas Se acercaron a él Porque estaban preocupadas de ver que el pastor tenía muy mala actitud Y tenía pues siempre un mal humor Y trataba mal a la gente Y ya mucha gente se había ido por el mal carácter del pastor Entonces fueron con él Y le expresaron su inquietud De que querían orar por él Para que fuera lleno con el Espíritu Santo Y este hombre pues se airó contra ellas Y les dijo Pero que les pasa Porque quieren orar por mi eso Si yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo Y sobre el bautismo en el Espíritu Santo Yo estudié teología en Estados Unidos Y hice mi doctorado de divinidad Y el Espíritu Santo en Europa Ustedes que me van a enseñar a mí Yo estoy lleno con el Espíritu Santo Entonces las dos viejitas se quedaron viendo Y le dijeron Bueno Entonces nos permitiría orar Ya que usted está lleno del Espíritu Santo Nos permitiría orar entonces Para que se le note Porque si estamos llenos del Espíritu Santo Lo que se va a notar en nuestra vida es El fruto del Espíritu Que es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Y en última instancia Va a ser destruido y quitado de esta tierra Si persiste Pero el Espíritu Santo Créalo Recíbalo Apropiese de esta verdad Si usted ya recibió a Jesús Tiene el Espíritu Santo Ahora tiene que aprender Como ser lleno del Espíritu Santo Y es importante entender Quien es el Espíritu Santo Y que hace Descubrimos De la Sagrada Escritura Que el Espíritu Santo es Dios Y es Dios porque Es eterno Es omnipresente Es omnisciente Es todopoderoso Es milagroso Es creador Tan como Dios mismo El Espíritu Santo es Dios Y el Espíritu Santo también Es una persona ¿Por qué podemos asegurar Que es una persona? Porque toda la Sagrada Escritura Nos muestra y nos demuestra Que el Espíritu Santo Aconseja Enseña Testifica Convence Escucha Habla Dirige Anima Envía Se entristece Puede ser probado y resistido Tal y como una persona Las sectas falsas Y las doctrinas erróneas Los falsos profetas Y los falsos maestros Enseñan que el Espíritu Santo Es una energía Pero una energía No se enoja No se entristece No envía No tiene voluntad El Espíritu Santo No es una energía El Espíritu Santo Es Dios Y es una persona El caminar En el Espíritu O en la carne El deseo de la carne Es contrario Al deseo del Espíritu En Gálatas 5 Del 16 al 18 Dice Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar Por los impulsos De la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa Desea hacer el mal Que es precisamente Lo contrario De lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu Nos da deseos Que se oponen A lo que desea La naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas Luchan constantemente entre sí Entonces ustedes No son libres Para llevar a cabo Sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu Los guía Ya no están obligados A cumplir la ley de Moisés El querer el bien Está en nosotros Pero no el hacer Y es un conflicto Que vamos a tener Toda nuestra vida Tal como lo dicen Romanos 7 Del 15 al 21 Ahí se describe La lucha que habrá siempre Dentro de cada creyente Realmente no me entiendo A mí mismo Porque quiero hacer Lo que es correcto Pero no lo hago En cambio Hago lo que odio Pero si yo sé Que lo que hago Está mal Eso demuestra Que estoy de acuerdo Con que la ley Es buena Entonces No soy yo El que hace Lo que está mal Sino el pecado Que vive en mí Yo sé que en mí Es decir En mi naturaleza Pecaminosa No existe Nada bueno Quiero hacer Lo que es correcto Pero no puedo Quiero hacer Lo que es bueno Pero no lo hago No quiero hacer Lo que está mal Pero igual Lo hago Ahora Si hago Lo que no quiero hacer Realmente No soy yo El que hace Lo que está mal Sino el pecado Que vive En mí He descubierto El siguiente Principio de vida Que cuando quiero Hacer lo que es correcto No puedo evitar Hacer lo que está mal Nosotros podemos Decidir Obedecer al espíritu U obedecer A la carne Si yo obedezco A la carne Voy a tener Las consecuencias Repetir Si yo obedezco A la carne Voy a tener Los resultados De caminar En la carne Las consecuencias Y si yo obedezco Al espíritu Voy a tener Los resultados O las consecuencias De obedecer Al espíritu Entonces ¿Cuáles son Los resultados De caminar En la carne De andar En la carne? Galatas 5 Del 19 al 21 Nos manifiesta 17 obras De la carne Cuando ustedes Siguen los deseos De la naturaleza Pecaminosa Los resultados Son más que claros Inmoralidad sexual Impureza Pasiones sensuales Idolatría Hechicería Hostilidad Peleas Celos Arrebatos De furia Ambición egoísta Discordias Divisiones Envidia Borracheras Fiestas desenfrenadas Y otros pecados Parecidos Permítanme repetirles Lo que les dije Antes Cualquiera Que lleve Esa clase De vida No heredará El reino De Dios Y lo único Que nos trae Son daños Lo primero Son daños Al cuerpo Los pecados Que dañan El cuerpo Son El adulterio La fornicación La inmundicia La lascivia Los pleitos Las contiendas Los homicidios Las borracheras Y las orgías Traen enfermedades Traen Descomposición Corrupción Dañan el cuerpo Hacen que La vida Dure menos Que la calidad De vida Sea menor Pero también Hay daños Al alma Y estos daños Al alma Los producen Las enemistades Los celos Las iras Las disensiones Y las envidias Y muchos De estos daños Al alma También se transfieren Y producen Daños al cuerpo Y también Hay daños Al espíritu Y son Los más graves Que es La idolatría La hechicería Y las herejías Recuerden Los pecados Al espíritu Los daños Al espíritu Son más graves Que los daños Al cuerpo Pero si obedecemos Al espíritu Entonces vamos A disfrutar Los resultados De caminar En el espíritu Que son Nueve De acuerdo A Galatas 5 23 En cambio La clase De fruto Que el espíritu Santo Produce En nuestra Vida Es Amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y control Propio No existen Leyes Contra Esas cosas Esto trae Beneficios Al cuerpo La paciencia La mansedumbre El dominio Propio Hacen que nuestra Salud Mejore Hacen que tengamos Una mejor Calidad de vida Pero también Hay beneficios Al alma Que nos llenan De paz Que son Benignidad Bondad Y fe Que nos hacen Ser mejores Personas Y hay beneficios Al espíritu Que mejoran Nuestra Relación Con Dios Y con los que Nos rodean Amor Gozo Y paz Música 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 Gracias por ver el video